Si ustedes sabían que hay una plataforma bien interesante de unos emprendedores colombianos que crearon para generar mejores hábitos entre los trabajadores, es que la actividad física es sumamente importante y más en esos trabajos donde el sedentarismo y donde estar en la misma posición muchas horas, pues le hace daño a nuestra salud y también a nuestra cabeza. Aquí está esta aplicación llamada Fitpal, bien interesante. En Trendeando traemos recomendaciones saludables para que dé inicio a ese propósito de ejercitarse. Encontramos una plataforma en la que puede encontrar diferentes opciones de entrenamiento funcional en cualquier lugar. Se trata de Fitpal. Fitpal es una aplicación que por medio de una única suscripción te da acceso a más de 650 gimnasios en todo Colombia. En este momento estamos en 13 ciudades, pero para este año, final de año, estamos esperando acelerar por lo menos con 30 ciudades en Colombia. Fitpal decidió avanzar por medio de las empresas dado que vimos que las empresas necesitan de un beneficio como Fitpal. ¿Por qué? Los empleados de las empresas, sin darse cuenta, sufren de estrés, sufren de improductividad y un montón de enfermedades que el ejercicio físico y el ejercicio mental pueden ayudar a solucionar. Cuenta con cobertura nacional con la cual podrá tener el gimnasio a pocos metros de su casa o de la oficina, pero si lo que usted prefiere es otra alternativa deportiva, acá también la puede encontrar. La principal motivación de Fitpal es que todos podamos hacer ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tenga ninguna excusa para hacer ejercicio. Como tenemos una capilaridad tan alta en las diferentes ciudades, yo voy a encontrar un centro fitness cerca a mi casa o cerca a mi oficina. La mayor queja de las personas es el tema del tiempo. Con Fitpal tú vas a poder siempre tener un gimnasio cerca. Adicional, es una única membresía, no tienes que pagar diferentes cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes encontrar algo que realmente te guste. Tenemos más de 50 tipos de ejercicios diferentes, yoga, boxeo, natación, deportes como básquet. Entonces las personas pueden encontrar sí o sí una actividad que les guste, en las que encuentren placer y así tener un estilo de vida más saludable. Es tendencia a buscar espacios saludables en el trabajo y Fitpal ofrece opciones para empresas generando mayor productividad a través del entrenamiento físico. Podemos hacer que las empresas sean más productivas y sus empleados, digamos, tengan un estilo de vida más saludable y aporten más para la empresa. Por medio de Fitpal nosotros garantizamos que las personas van a hacer ejercicio y eso ayuda a reducir tasas de estrés y mejorar la tasa de productividad de las empresas. Es una aplicación, está disponible tanto para Android como para iOS. Es muy sencillo, es ingresar, buscar Fitpal y hacer la descarga de la aplicación en el celular. Una vez descargada se hace el registro y es empezar a disfrutarlo. Ya lo sabe, encuentre el tipo de entrenamiento ideal para usted o sus empleados al alcance de su celular.